¡Dale más bonito, échale compadre, que se oiga, que se oiga esa guitarra, se echa a la sala a llorar compadre! ¡Dale más bonito, échale 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 compadre! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Quienes que viajen de solas, tiene que contigo amarillo Para no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamboras, que me toquen el quelite Después el niño perdido, y por último el pelito Pa' que me acongo en el higuito Ay, mamá, por Dios Que bonito, bailan carayos